Muy bien amigos de Siempre Animal, los que ya nos están sintonizando, por favor nos indican si nos escuchan bien o tienen algún problema para escucharnos, estamos pendientes, ya estamos a unos minutitos de comenzar con el tema. Muy bien, ¿se escucha bien? Hola Pilar Mercado, muchas gracias. Pedro, muy bien, ¿se escucha bien? Gracias. Líbero Arco, también, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a esperar un minutito más para comenzar. Muy buenas tardes, Marisela Navarro, muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Les agradezco mucho que estén presentes hoy para este tema tan importante que es cómo se infectan perros y gatos por SARS-CoV-2. Vamos a comenzar por decir que un informe de Science en colaboración con Fundación Hasing Simons nos indica que se encontró una variante importante del coronavirus en las mascotas por primera vez. Como hemos leído o escuchado frecuentemente en medios, las variantes o mutaciones de SARS-CoV-2 que surgen no son solamente un problema humano, incluso dos informes publicados recientemente han encontrado la primera evidencia de que los perros y gatos pueden infectarse por B.1.1.7, una nueva variante del coronavirus que se transmite más fácilmente al parecer entre las personas y bueno, al parecer también es más letal en ellas. Bueno, los hallazgos marcan la primera vez que una de las diversas variantes principales de preocupación se ha visto fuera de los humanos. Hasta ahora el impacto de estas variantes en las mascotas no ha sido claro, aunque ahora ha habido más de 120 millones de casos de COVID-19 en todo el mundo, solo unas cuantas mascotas han dado positivo al SARS-CoV-2 original. Probablemente esto porque nadie los está examinando del todo. Las mascotas infectadas parecen tener signos que van de leves a inexistentes y los expertos en enfermedades infecciosas dicen que, bueno, es probable que los animales de compañía desempeñen poco o ningún papel en realidad en la propagación del coronavirus a las personas. Cabe señalar que, bueno, estas especies no se infectan fácilmente en condiciones naturales y no hay evidencia de que los gatos o perros infectados transmitan el virus a otros animales o personas. La variante B.1.1.7, de la que por cierto recientemente ya se notificó un caso en Guanajuato, se identificó por primera vez en el Reino Unido y ahí es donde se encontraron algunas de las mascotas infectadas por variantes. Bueno, los animales de Reino Unido sufrieron miocarditis, según dice el informe, es una inflamación del tejido cardíaco que en casos graves, pues puede causar insuficiencia cardíaca, pero bueno, los informes en realidad no ofrecen pruebas de que la variante del SARS-CoV-2 sea la responsable ni de que sea más transmisible o peligrosa en los animales. Y sin más preámbulo, sin más preámbulo, perdón, para hablar más sobre este tema, me acompaña el médico veterinario zootecnista Jorge Francisco Monrón. Con gusto de saludar, él es maestro en ciencias veterinarias, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Cuenta con un diploma de especialidad en One Health, obtenido en la Universidad de Copenhague en Dinamarca. Es profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad, en donde trabaja desde hace 38 años. Ha sido subdirector de análisis de riesgo del SENACICA, presidente de la Asociación Mexicana de Epidemiología Veterinaria y secretario académico de posgrado de la Facultad. Actualmente coordina el Comité de Vigilancia Epidemiológica del CONASA y es vicepresidente de ese órgano asesor del gobierno federal, entre muchos otros aspectos de su destacada trayectoria. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias, Andrea, por invitarme y muchas gracias a tu público por escucharnos, tanto quienes nos escuchan en vivo como quienes vean esto a través de la transmisión de YouTube. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Y bueno, el gusto es nuestro. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Es lo anteriormente mencionado un motivo real de alarma para dueños de perros y gatos? Bueno, vivimos desde hace más de un año en una situación de alarma y estrés y ya todo nos preocupa y tenemos muchas razones para considerarlo. La verdad es que, tratando de dimensionar las cosas, tú lo dijiste muy bien, estamos hablando de millones de casos en seres humanos desde hace un año, mientras que en el caso de las poblaciones animales, pues se cuentan todavía en números muy pequeños en el planeta. Esto relacionado con la variable B.1.1.7, pues es una situación que en cuanto a todas las variantes o no ni siquiera les quieren llamar cepas, sino simplemente así variantes de este virus del SARS-CoV-2 que se han encontrado en poblaciones humanas en diferentes partes. Esta en Reino Unido hay otras diferentes en Sudáfrica que han sido significativas o importantes, pero constantemente se están presentando. Lo que pasa es que no todas son viables. Y esta, pues de alguna manera ha alertado a la población humana o a los médicos o a las autoridades sanitarias del planeta, porque efectivamente parece que se transmite un poco más rápido y además se habla de que posiblemente sea un poco más virulenta que las otras. Existen todos estos temores porque realmente no sabemos todavía mucho de COVID-19, tenemos un año de experiencia apenas con ella, y estas variantes pues siempre son motivo de preocupación en general. Ahora, poniendo esto a un lado, la identificación de estas variantes en animales, pues sí llama la atención, porque realmente son muy pocos animales los que han sido diagnosticados como positivos a COVID-19, y entonces pues que dentro de estos pocos haya esta presencia, digamos, de esta variante en animales, pues puede indicar algo, ¿no? Lo que nos está indicando es que pues hay mucho de esta variante que ya se está estableciendo como endémica en el Reino Unido y que se está reflejando esto en los animales. Entonces, estos hallazgos que mencionas y que atinadamente dices que no se ha podido demostrar que realmente esa miocarditis sea ocasionada por el virus, es una situación importante. Sí lo han visto, leía este artículo en que hablan de que el riesgo se ha incrementado de 1 y fracción, por cierto. Así es, 1.4% a 12.8, me parece. A 12.8, es decir, podríamos decir, se ha incrementado el riesgo 10 veces de presentar miocarditis. Pero aquí, como hay muy poquitos casos, la verdad es que podemos llegar a conclusiones erróneas. No está claro si estas miocarditis son realmente un efecto del virus o son la causa. En el caso de los humanos, nos queda muy claro que el riesgo de enfermar, no de infectarse, pero sí de enfermar, es decir, de mostrar manifestaciones clínicas y de hecho el riesgo de morir, es más alto en la medida en que se cuenta con mayor número de comorbilidades. Unas de ellas son afecciones cardíacas, es decir, los cardiópatas, igual que los diabéticos o personas con cualquier tipo de inmunodeficiencia, tienen un riesgo más elevado de sufrir complicaciones y de morir, comparado con los que no tienen este tipo de comorbilidades, ¿no? Que incluyen también al sobrepeso y a la edad, si es que la edad se puede llamar como una morbilidad, ¿no? Pero digamos un factor de riesgo. Entonces, si uno va sumando factores de riesgo, pues el riesgo se incrementa, simplemente, ¿no? En el caso de los animales son tan poquitos todavía los casos que existen que no queda muy claro si ellos tenían ya este tipo de deficiencias cardíacas y por ello se están manifestando la enfermedad o si realmente estas afecciones cardíacas son en efecto una consecuencia de la infección por SARS-CoV-2. Es muy prematuro todavía poder llegar a una conclusión al respecto, pero es algo que, bueno, se tiene que investigar, se tiene que tomar nota y se tienen que hacer más estudios para comprobar si realmente se está presentando esta afección como un signo de mayor virulencia de esta cepa también hacia los animales. Muy bien, doctor. Sí, precisamente, como bien señalas, es importante resaltar que, ¿por qué se tiene esta duda si realmente esta variante de Reino Unido tiene alguna relación con la miocarditis que se presenta? Pues porque estamos hablando que en un periodo de diciembre de 2020 a febrero del presente año fue cuando hubo este aumento en la incidencia de problemas cardíacos en las mascotas precisamente en Reino Unido y entre los estudios que se hicieron, muchas de ellas, algunas de ellas, más bien tenían, pues dieron positivo a la prueba, que dieron positivo a SARS-CoV-2. Entonces, pues bueno, por eso es que se tiene la duda, pero bueno, es importante señalar que no hay evidencia que el virus sea el culpable de esta, pues de este padecimiento, de esta complicación y como bien menciona el doctor, pueden ser muchos otros factores, hace falta investigación, así que no podemos afirmar todavía nada. Por lo pronto, quiero saludar a nuestros amigos que ya nos están acompañando, que amablemente nos están comentando. Muchas gracias a Miguel Ángel, ya nos está acompañando Marisela, Jordán Alvarado, saludos cordiales, gran tema de conversación. Muchísimas gracias, Enrique Monroy, gracias por seguirnos. Libero Arco tiene una duda, doctor, como los humanos, más bien como los humanos, ¿los perros y gatos pueden ser asintomáticos al virus? Esa es la pregunta de Libero Arco. Sí, los perros, los gatos y muchos otros animales que se han encontrado como infectados pueden ser asintomáticos. Hasta ahora, en sí, no se ha mostrado una sintomatología grave en los animales. Realmente la mayor parte pasa como algo o asintomático o muy leve, ¿no? Tal como lo decía Andrea al principio, son cuadros clínicos realmente poco perceptibles. Y esto tiene que ver con la cuestión de los receptores que se tienen, los cuales necesitan los virus para poderse insertar, digamos, ¿no? No es el, digamos que la llave especial es para seres humanos, ¿no? Y se ha llegado a adaptar de una manera, este, levan los de que se compran refugiados. Se ha llegado a adaptar de alguna manera a los seres, a nuestros animales de compañía. ¿Por qué? Pues porque nos llevan acompañando miles de años. Entonces, muchas de las enfermedades zoonóticas, el mayor porcentaje de enfermedades zoonóticas provienen, o las compartimos, mejor dicho, con nuestros perros. Y entonces, pues es de alguna manera natural que muchos de nuestros agentes patógenos se vayan adaptando. Pero el hecho de que se adapten no quiere decir que se van a enfermar exactamente igual. Afortunadamente no se han encontrado los cuadros clínicos tan severos en los animales hasta ahora, en estos animales, en los animales de compañía. Así es. Todavía no se tienen signos muy claros. Pero bueno, se dice que puede haber una combinación de fiebre, de tos, de dificultad para respirar también, muy parecido al humano. Secreción nasal, vómitos, incluso diarrea. Pero bueno, esto todavía, como decimos, falta mayor investigación. Muchos de ellos son asintomáticos, los que han dado positivo a SARS-CoV-2. Entonces, importante tener ahí vigilancia. Manuel López Torres nos sigue y nos pregunta. Bueno, gracias por compartir. ¿No será que no se han observado tantos casos porque no se está realizando la prueba para animales de compañía? ¿Y en qué animales recomienda que se haga la prueba? Bueno, esa puede ser una razón, es cierto. Es decir, lo que no se busca no se encuentra, ¿no? Y se está buscando poco, pero ya se está buscando. De hecho, en México ya hay hallazgos. Son hallazgos. Esto es importante. Senacica justamente estableció un programa de vigilancia epidemiológica basado en que las personas que presentaran COVID-19 y tuvieran animales de compañía, lo notificaron a Senacica. Senacica estuvo yendo, creo que todavía lo siguen haciendo, a tomar muestras en esos animales. Y se encontraron siete, no siete casos, siete animales positivos que no mostraban signología. Fue vigilancia epidemiológica. Es decir, tengo mi perro y por aquello las dudas le mando a hacer la prueba y salen positivos, ¿sí? Yo personalmente, mi opinión, que conste que esta no es la opinión de la UNAM, ni la opinión de CONASA, ni de ninguno de los organismos a los que yo pertenezco, que es la opinión de Paco Monroy o de Francisco Monroy, creo que no tendríamos que empezarnos a precipitar con hacer pruebas en animales. Si de por sí tampoco he sido muy creyente en la infinidad de pruebas que se pedían en el caso de los humanos. ¿Por qué? Porque ni siquiera los países que las hicieron, como Alemania al principio, que hacían millones de pruebas masivas, estas tienen vigencia de unos cuantos días. Entonces, no tiene como que mucho sentido. Ah, pues soy negativo, ya no tengo problema. Eras negativo en ese momento, no significa que hoy no lo seas. En el caso de los animales, ok, con fines de diagnóstico, lo podemos hacer, ¿sí? Si sospechamos de un cuadro clínico que coincide justamente con los signos que ya mencionó Andrea, es decir, fiebre, un cuadro respiratorio, probablemente asociado a un cuadro intestinal o digestivo leve, que se está presentando de manera simultánea o con unos cuantos días de diferencia posteriores a la presentación de casos en sus propietarios, pues podríamos pensar que sí se trata de esto, ¿no? Es demasiada casualidad. No hay en epidemiología casualidades, sino causalidades. Entonces, si esto pasó primero en la población humana con la que conviven los animales y días después se presentan en los animales estos signos clínicos, podríamos asumir que sí se trató de este problema, ¿no? Ahora, ¿podemos hacer una prueba para confirmar? Sí, de hecho, la prueba es la misma porque lo que se busca es el antígeno. Entonces, la prueba de PCR, RT-PCR que se hace en humanos sería exactamente la misma que se pudiera hacer en animales y estaríamos confirmando el diagnóstico. Ahora la pregunta sería, ¿para qué? ¿Qué tendríamos que asumir en tal caso? Bueno, hasta ahora los animales no han demostrado una capacidad importante en general y sobre todo perros y gatos menos de regresar la enfermedad a otro humano. Es decir, yo hago mi cuarentena hasta que me dan de alta y simplemente mis animales tendrían que estar en cuarentena otros cuantos días más, punto. Pero no, esto no querría decir que ya no pueden salir o que si llega otra persona el animal los va a contagiar. Es más probable que los contagiemos nosotros. Y esto, los números son evidentes en este sentido, ¿no? Millones de personas se enferman muy fácilmente mientras que unos cuantos perros, unos cuantos gatos y unos cuantos de otros animales también enferman. Cuestión aparte son los mustélidos, ya hablaremos más adelante de ellos, pero en el caso de las mascotas habituales, nuestros animales de compañía, los perros y los gatos, realmente no nos tiene que preocupar tanto que regresen. Insisto, tendría que ser quizás por una curiosidad y para saber si realmente confirmar el diagnóstico. Oye, sí le dio COVID al Firulais, ¿no? Bueno, este... O a la Misifusa, ¿no? Está bien. Pero no hay un tratamiento específico, ni siquiera para humanos todavía, en términos de que, pues, tomas esta medicina y te vas a curar, ¿no? Todos los tratamientos que se han visto para humanos han sido, digamos, hay esquemas de tratamiento que varios médicos ya están probando, pero que se combinan y que requieren, pues, una serie de protocolos para aplicarse y una serie también de criterios clínicos con los cuales se tienen que aplicar y en qué momento y demás. Todavía estos protocolos de atención hacia los animales en medicina veterinaria no se han desarrollado. Entonces, no podríamos decir, bueno, el veterinario va a recomendar... Lo más recomendable aquí va a ser una cuarentena para el animal en términos más o menos iguales a los del humano, pero si empezó después, pues, tiene que terminar también después, ¿no? Así es, doctor. Nada más. Así es. Muy importante esto que comenta el doctor. El libro Arco nos pregunta, una pregunta más, doctor Monroy. Al igual que los humanos, ¿hay animales menos vulnerables al virus en función del tipo de sangre? Bueno, lo de la hipótesis del tipo de sangre en humanos todavía es una hipótesis muy interesante, por cierto, este... Pero no he leído yo un estudio que sea contundente respecto a que, por ejemplo, los que tenemos tipo de sangre O parece ser que son más resistentes y que los que tienen otros tipos de sangre son más susceptibles. Todo esto es todavía... teorías, digamos, ¿no? Que no tienen un fundamento. Es decir, podemos encontrar estas asociaciones, pero si no encontramos la explicación de la asociación, pues, no deja de ser una teoría. Parece ser es de que, en el caso del tipo de sangre O, hay mayor resistencia, digamos, o menor susceptibilidad al virus en humanos. En los animales, si con los humanos tenemos todos los millones de casos y apenas estamos llegando a estos estudios, el caso de los animales que todavía tenemos muy poquitos casos y que muy poquitos se han documentado, este... no tenemos números suficientes como para poder empezar a hacer ya afirmaciones de este tipo. Es muy probable que haya este tipo de cuestiones de resistencias y susceptibilidades asociadas a edades, a comorbilidades, quizás a cuestiones intrínsecas como el tipo de sangre o alguna otra situación particular, pero la verdad es que todavía no están definidas. Es decir, sí suponemos que existan, pero hasta ahorita el factor de riesgo más importante que tienen los animales para enfermar es convivir con un humano enfermo. Ese es su factor de riesgo. Es decir, nosotros, la convivencia cercana de nosotros con los perros o con los gatos es lo que les implica un riesgo a ellos. En la medida que nosotros nos cuidemos, ellos van a estar protegidos, exactamente igual que el resto de nuestra familia. Hasta abajo. Así es, doctor, bien comenta. Es muy importante tener en cuenta esto porque en condiciones naturales podría decirse es muy poco frecuente que se infecten. En condiciones experimentales, pues bueno, el virus inoculado pero ya lo más probable es que se infecten obviamente cuando están en contacto con un humano pues infectado, ¿no? Entonces, esto es lo más frecuente como podemos encontrar casos positivos en animales de compañía. Gabriela Vázquez Ugalde nos sigue. Saludos, interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, por cierto, a los que se van uniendo. Estamos hablando cómo se infectan perros y gatos por SARS-CoV-2. Bienvenidos a todos. Fernando Morgado, buen día, doc. ¿La carga viral que llevan a presentar los gatos infectados por COVID es suficiente para transmitirse a un dueño no infectado por COVID? No, hasta ahorita no. Realmente, las cargas virales que se han encontrado en los animales son muy leves, es decir, se infectan de alguna manera accidental por convivir con nosotros, pero no hay ninguna evidencia de que ellos puedan justamente por esas no cargas virales, no tienen la capacidad de excretar al virus como lo tenemos nosotros. Entonces, los volúmenes son insuficientes hasta ahora, lo que se ha encontrado, no se ha visto ningún animal superproductor de virus que tenga esa potencial capacidad tal como si la tenemos nosotros. Digamos que desde el punto de vista epidemiológico, ellos en nuestra cadena epidemiológica en donde nosotros mismos somos el reservor y de la enfermedad, nuestra puerta de salida de la vía respiratoria, el mecanismo de transmisiones por gotitas y por contacto de las manos aunque un papel mucho menor e inclusive por heces pero también con una proporción mucho menor y luego la puerta de entrada, las mucosas de la boca, nariz y ojos hacia nosotros mismos, los animales de compañía de los gatos y los perros juegan un papel accidental, es decir, ellos se infectan pero ahí termina el ciclo, es decir, ya no sigue el ciclo sino son los operadores terminales hasta ahora de la infección por lo que hemos visto. Tampoco está muy claro si ellos se transmiten o se enferman o se contagian digamos entre sí, sino que parece que lo más probable es que se requiera siempre de un humano que sea el que los infecta a ellos. Ok, doctor, continuamos con los comentarios de nuestros seguidores Marisela Navarro Flores ¿presentan más riesgo de contagio para nuestras mascotas de edad avanzada? Normalmente, tristemente, la edad es uno de los factores de riesgo como yo mencionaba en prácticamente todas las enfermedades porque hay un deterioro ya del organismo y si dentro del deterioro se incluye el sistema inmunológico pues muy probablemente también existe este riesgo por edad pero insisto todavía son hipótesis las que estamos haciendo no hay una documentación en términos de que encontremos que sí se vio que un grupo era más afectado etcétera ¿no? Lo que se ha visto simplemente insisto es que el principal factor es que haya una o más personas infectadas en casa enfermas y que haya una compañía o una convivencia estrecha con los animales este es la de los factores mucho más importantes muy probablemente insisto la edad o cualquier otra afección que de alguna manera disminuya la capacidad del sistema inmune para responder seguramente va también a ser un factor de riesgo pero realmente hasta ahora bueno los coronavirus tienen comportamientos diferentes en diferentes coronavirus en diferentes especies por ejemplo los de cerdos afectan más a los lechones producen una enfermedad terrible que los detenidos conocemos que es la diarrea epidémica porcina que tiene muy altas mortalidades y a los adultos no les hace absolutamente nada el SARS-CoV-2 a los niños no digo que no les afecte porque si les llega a afectar pero realmente comparado con lo que hace en las personas adultos mayores no tiene nada que ver es una cuestión muy curiosa entonces realmente no hay todavía números suficientes volúmenes suficientes de casos documentados en los animales como para poderlo asegurar pero todo parece indicar que la edad podría ser un factor de riesgo importante como en casi todas las enfermedades infecciosas casi otra vez por ejemplo moquillo no este parvovirus tampoco a más edad los animales tienen más inmunidad porque ya se expusieron pero en este caso es una enfermedad nueva diferente al moquillo diferente al parvo diferente a otras enfermedades que ya han existido y con las que los animales se han enfrentado desde su juventud y si aquí un animal viejo se enfrenta a un virus nuevo muy probablemente no salga bien librado pero tampoco han sido graves todavía los casos en animales así es no hay no hay suficientes datos como bien hemos comentado de cómo se desarrolla la enfermedad en los animales que han dado positivo pero bueno sí como ya habíamos comentado anteriormente la gran mayoría se han presentado pues asintomáticos vamos con el comentario de Milena Venegas hola buenas tardes la prueba que se le hace a los animales es la misma que se hace en humanos la prueba que se hace para buscar al antígeno sí si se estuvieran buscando anticuerpos ahí supongo que sería diferente no estoy la verdad muy seguro pero las pruebas que se han hecho hasta ahora son para buscar el agente es decir la presencia del virus y como lo que se busca es el virus pues es la misma prueba de hecho RT-PCR la que se hace muy bien Pedro nos dice doctor existe la posibilidad de que el virus pueda migrar del humano y las mascotas a los animales de consumo alimenticio pues no se puede decir que existe el riesgo cero ya lo sabemos pero no hay evidencia hasta ahora de que esto puede ocurrir hemos convivido simplemente mencionaba yo la diarrea epidémica del cerdo y hay muchísimas otras enfermedades causadas por coronavirus que producen afecciones en animales como la bronquitis infecciosa y hay coronavirus de bovinos y de otras especies comestibles que nos hemos comido hasta ahora cuando los animales están enfermos y ya no podemos tratarlos lo que normalmente los veterinarios hacemos es mandarlos al rastro y cuando los mandamos al rastro significa que nos los vamos a comer y no nos hemos enfermado vamos hemos mandado al rastro caballos y vacas rabiosos y no nos da rabia por comer animales que tuvieron rabia los virus tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir en la carne entonces duran minutos escasamente horas hay algunos que si tienen que están muy bien adaptados para sobrevivir como los virus que causan fiera aftosa o peste porcina africana o peste bovina no sé si enfermedades muy en particular si tienen ciertas capacidades para sobrevivir y si tienen capacidad para transmitirse a través de los alimentos los coronavirus en general hasta ahora no han mostrado esa capacidad y yo descartaría por completo la posibilidad de transmisión a través de los alimentos procedentes de animales enfermos es decir si nos tuvimos que comer suponiendo que le llegara a dar un SARS-CoV-2 a un animal comestible y no lo comiéramos esto no representaría un riesgo para la salud ahora no se descarta la posibilidad de la contaminación secundaria que esto es otra cosa y a qué me refiero un alimento preparado en el cual una persona está padeciendo COVID y tose o estornuda sobre este alimento y este alimento es inmediatamente ingerido por una persona supongamos que lo contaminó un mesero o un cocinero o un padre o madre de familia preparando los alimentos para su hijo estornuda no se se olvida del estornudo de etiqueta y cae sobre el alimento y se lo lleva el virus en ese caso en la superficie todavía pudiera estar presente y esa sería un tipo de contaminación a través de los alimentos muy poco probable pero existe y no sería porque el alimento venga contaminado sino porque se contaminó durante su manipulación que es una cuestión muy diferente a la pregunta que se planteó así es sería una cuestión más de contaminación secundaria y no primaria muy bien David Chaires nos dice ¿podríamos sospechar que los animales de compañía podrían considerarse como reservorio? No quisiera decir contundentemente no pero prácticamente podemos decir contundentemente que no es decir como lo decía hace rato hasta ahora los animales de compañía representan solamente una infección accidental son ¿qué palabrita utilizan? se me fue ahorita una palabra que utilizaban hace un par de sexenios daños colaterales los animales de compañía son daños colaterales de la pandemia humana de COVID-19 ellos no son un reservorio porque no no tienen la capacidad de que nosotros nos infectemos a partir de ellos todavía es decir existe el riesgo potencial de que esto llegue a ocurrir si una variante como la B.1.1.7 por ejemplo se llegase a adaptar perfectamente bien en los animales pero esto todavía no ocurre no sé o si ya ocurrió no se ha identificado no se ha demostrado con la información con la que se cuenta hasta ahora no hay ningún elemento para poder afirmar que los animales sean o puedan ser los animales de compañía sean o puedan ser un reservorio de COVID-19 para nosotros muy bien doctor así es todavía estamos a la espera digo ya en cuanto al incluso a esta parte del origen y todo esto estamos todavía a la espera ya se descartan otro tipo de origen que no sea zoonótico pero todavía hace falta más investigación muy bien Sara Romero Sara Romero M nos dice buenas tardes doctor desde Colombia saludos los animales presentan los mismos signos clínicos que nosotros básicamente sí ya lo mencionábamos desde el principio este pero en cuadros hasta ahora mucho más leves afortunadamente tal vez sea también porque no hay demasiados casos documentados como lo hemos mencionado quizás se requiere más investigación para encontrar que sí hay todos los problemas de la cascada de citocinas y demás que se presentan en los cuadros clínicos humanos pero hasta ahora los cuadros han sido más bien leves es decir el virus sí puede adaptarse a ellos pero mal tan mal que no se puede reproducir en cantidades suficientes como para que ellos lo puedan transmitir es decir sí se enferman pero no no lo eliminan en cantidades masivas entonces el cuadro clínico es parecido fiebre probablemente dolor de cabeza eso no lo sabemos pero sí inflamación de tejidos diarreas signos respiratorios esto sí se llega a presentar pero en forma mucho más leve que en los casos que se han registrado en humanos hasta ahora así es doctor y bueno ya hemos visto que no representan hasta ahora tenemos información que no representa un riesgo real el que un animal de compañía está infectado pero a pesar de eso no podemos relajar medidas incluso tenemos que tener medidas de higiene y tener esta prevención con nuestros animales ¿qué medidas de higiene y prevención precisamente recomiendas para evitar cualquier caso de transmisión mascota humano aunque hasta el momento reitero no haya evidencia de esa posibilidad bueno esta es una pregunta muy interesante porque aquí tenemos que hacer una introspección respecto a cuál es el tipo de relación que tenemos con nuestros animales y pues la verdad que a veces hay relaciones que son muy estrechas que hemos permitido que nuestros animales se vuelvan pues compartan prácticamente todo con nosotros ¿no? no digo que esté mal simplemente tenemos que reflexionar si es lo correcto o no es lo correcto es decir con las mismas personas con las que convivimos con nuestra familia con nuestros seres queridos pues siempre se sugiere se recomienda que tengamos nuestro plato nuestros cubiertos nuestro cepillo de dientes nuestro cepillo de cabello es decir son cuestiones personales pues con los animales tiene que ser exactamente lo mismo es decir no porque sean animales sino simplemente porque son seres vivos e individuos que tendrían que tener también por lo tanto su individualidad dormir en un lugar diferente comer sus propios alimentos beber su propia agua y en la medida en que nosotros mantenemos esas cuestiones tan simples disminuimos riesgos ya no hablemos ahora de COVID hablemos de muchas otras enfermedades que podemos compartir con ellos justamente si permitimos que nos besen o que nos lengüeten o todas estas manifestaciones de cariño que pues muchas veces son espontáneas de parte de los animales y que a nosotros no nos molestan y demás pero que pues también tenemos considerada que ellos no tienen manos como tales y que por lo tanto cuando van al baño no utilizan papel sino que limpian sus necesidades con su lengua con la misma lengua con la que después nos pueden estar lengüeteando a nosotros o a nuestros hijos o a nuestros seres queridos entonces quizás es un buen momento también para que podamos empezar a separar nuestras vidas sin que esto quiera decir que nos deshagamos de ellos sin que esto quiera decir que ahora nos empecemos a portar como tiranos con ellos sino simplemente que analicemos qué tipo de convivencia tenemos con nuestros animales y que en la medida de esto pues va a ser la higiene que podamos tener también porque si ellos tienen su espacio si ellos tienen una menor dependencia inclusive de nosotros pues esto los puede mejorar en su equilibrio mental en su equilibrio psicológico y tal vez a nosotros mismos también y por ende esto puede disminuir nuestros riesgos es decir tendríamos que aprender a tener una convivencia más sana más independiente más higiénica en todo momento son parte de algunas de las medidas básicas que tendríamos que pensar y este y bueno si nosotros mantenemos salimos a la calle y pedimos mantener sana distancia con nuestros propios congéneres pues tendríamos que pensar que también puede ser prudente hacerlo con animales con los que convivimos porque por seguridad de ambos en términos de esta y de cualquier otra enfermedad potencialmente transmisible así es doctor es muy importante que tengamos esta que guardemos que tengamos buena higiene que guardemos cierta distancia también con nuestra mascota respecto a los besos y todo esto por otras enfermedades que nos pueden transmitir como ya lo habíamos platicado en otros programas y pues bueno con o sin pandemia la higiene siempre va a ser nuestra mejor amiga también dentro de las enfermedades zoonóticas Gabriela Vázquez Ugalde es necesario seguir manteniendo a nuestras mascotas preferentemente resguardadas en tanto se conozca más del posible contagio así es es muy importante que mantengamos también esta distancia sí este por ellas y por nosotros mismos ¿no? este hasta que sepamos hasta que tengamos más información al respecto pues las medidas van a ser esas que son por cierto las principales medidas que hasta ahora han contenido la enfermedad en donde se ha podido en la medida que se ha podido en el mundo ¿no? la enfermedad se sigue diseminando se va a seguir diseminando pero lo que hemos hecho es el famoso aplanamiento de la curva ¿no? es decir se van a presentar muchísimos casos se va a enfermar la gente que se tenga que enfermar pero que sea de forma este suficientemente repartida en el tiempo para que haya espacio para atender a todos en los hospitales pues en el caso de los animales como no tenemos hospitales preparados para atenderlos pues tendríamos que pensar en que en la medida en que nosotros nos enfermemos menos o tardemos más tiempo en enfermarnos pues nuestros animales van a tener un menor riesgo de que esto ocurra y si la inmunidad que generan las vacunas se alcanza en un tiempo relativamente corto gracias a que estemos los principales que estamos en riesgo de enfermar inmunizados pues entonces también el riesgo se va a ir disminuyendo hacia los animales y ya podremos otra vez tener una convivencia pero insisto yo tendríamos que reflexionar si queremos una convivencia tan estrecha con los animales o si es momento en que también les demos un respiro yo me he quedado dando vueltas relacionado a esta incidencia o incremento en incidencia de casos de cardiopatías en los animales de compañía en el Reino Unido si realmente es por COVID o si realmente ellos están a lo mejor estresados pobrecitos por la por el encierro al que han sido sometidos en nuestra compañía es decir ellos tenían las casas para ellos a la que nos íbamos a la escuela a trabajar o lo que sea y ahora nos tienen de tiempo completo y estos desajustes emocionales en los perros o en los gatos seguro deben de tener algún tipo de consecuencia y pudiera ser una consecuencia en salud entonces no solamente es COVID sino es todo lo que hay alrededor lo que puede estar ocasionando estos incrementos en las afecciones cardíacas y que bueno teniendo más cerca al humano que es el que lo echa a perder en términos de que come a lo mejor también están modificándose las dietas de estos animales y tal vez por eso también están incrementándose las cardiopatías en el Reino Unido no lo sé falta mucho investigar pero tampoco todo es causa del virus muchas veces somos nosotros mismos los que estamos ocasionando los problemas así es bien comentas doctor es importante esperarnos también a más informes que nos estén compartiendo medios oficiales pero por lo pronto no hay evidencia que estas que estas afecciones sean a causa del propio virus muy bien como sabemos los bisones ya vamos con los mustélidos esta era otra de las dudas que tenían nuestro público los bisones que pertenecen a la misma familia que los hurones es decir precisamente a los mustélidos también se han infectado por SARS-CoV-2 el curso de la infección en el bisón varió de hecho algunos animales permanecieron asintomáticos otros desarrollaron una enfermedad respiratoria o gastrointestinal como ya hemos comentado de leve a moderada incluso de la que se recuperaron mientras que otros pues bueno desarrollaron una enfermedad grave y murieron o fueron sacrificados a partir de eso ¿qué medidas se implementaron en las granjas comerciales y cuál es el eje de acción en estos casos? bueno la situación de los mustélidos ha sido muy interesante desde el punto de vista epidemiológico porque ellos parece que sí tienen mayor adaptación es decir en ellos se puede adaptar mejor el virus el SARS-CoV-2 que en otras especies animales ¿no? este se ha encontrado también en felinos salvajes en tanto tigres como leones y este hay estos unos como gatotes peluditos que se me olvidó ¿cómo se llaman? también perdón también en los gorilas también es lo que iba después de los solines y en gorilas en temates no humanos este pero el caso de los mustélidos parece ser que es este yo inclusive pensaría que esto nos puede dar una pista del posible origen tú mencionabas hace unos minutos justamente que todavía no queda claro de dónde viene sabemos que el murciélago es la especie original pero hasta ahora se ha establecido que se requiere una especie intermedia y ¿por qué no? podría ser algún mustélido o alguna otra especie parecida ¿no? se hablaba de este pangolines y se hablaba de mapaches y pues ahora viendo esto de los mustélidos tal vez por ahí va el asunto no lo sé lo importante es que sí efectivamente en ellos pues se ha encontrado la posibilidad de que se establezca y se transmita entre ellos ahí sí el virus y no sólo esto sino se pudo demostrar una potencial regreso digamos hacia el humano lo cual fue lo que realmente preocupó a los a los productores y a las autoridades sanitarias de los países donde se presentó el primero importante digamos fue España con un porque en Zaragoza sacrificaron todos los animales de una granja 93 mil visones en una granja después los Países Bajos y luego pues el escándalo mayor fue Dinamarca con 17 millones con toda la región norte en la península de Jutlandia donde tienen es como el medio oeste americano más o menos esa zona una zona altamente productora donde están todos los cerdos y están también todos los mostélidos y demás y bueno las decisiones que se tomaron en su momento quizás un poco motivadas por el pánico pero también por el riesgo potencial que había de que estos animales fueran fábricas gigantescas de virus sobre todo por los tamaños de las de las granjas y la transmisión que se alcanzó a ver que se daba en ellos la velocidad contra la que se estaba transmitiendo y la adaptación a cepas nuevas y probablemente la generación de cepas nuevas en ellos por los millones de animales que se encontraban ahí esto motivó a que las autoridades un poquito más por precaución que por otra cosa decidieran el sacrificio de ellos de hecho prácticamente ahorita está suspendida la producción de piel por del bisón o del mink como se le conoce de estos mostélidos pues para evitar el riesgo ahora sí que en lo que averiguamos si sí o no sabes que mejor no lo producimos y ya yo me imagino que se han de haber quedado con algunos pies de cría en unidades con alto nivel de bioseguridad y con medidas muy particulares si no es que están desarrollando ya vacunas para ellos no lo dudaría son productos muy importantes en términos de peletería para estos países que depende muchísimo de esta producción es un factor económico muy importante pero que pues tomaron una decisión una decisión que en algunos casos fue bueno en todos los casos fue una decisión polémica pero la pregunta como decía la canción ¿y usted qué haría? es decir uno como autoridad piensa si yo hubiera estado en el papel de esta persona de quien tiene que tomar la decisión ¿me la juego o no me la juego? y el riesgo era muy alto porque había evidencia aparente de que el virus sí tenía la capacidad insisto de regresar es el humano y con cepas diferentes o variaciones diferentes o variedades digamos diferentes ¿no? entonces no fue muy bien vista ni muy bien aceptada la decisión de hecho por ejemplo en Dinamarca la la ministra de agricultura que fue la que tomó la decisión no o la de salud no la de agricultura pues ofreció una disculpa y renunció no le quedó otra ¿no? y la la primera ministra de Dinamarca también ofreció una disculpa pública y apoyó la decisión y aceptó la renuncia de esta persona es decir ha sido crítica la cuestión ¿por qué? otra vez porque no tenemos información todavía suficiente ¿no? pero lo poco que se empezó a ver de que el comportamiento epidémico de estas enfermedades en estas grandes poblaciones que no eran animales de compañía que viven aislados de alguna manera en compañía de sus propietarios sino que eran animales que vivían en granjas en enormes granjas muy grandes miles o millones de animales este pues el virus parece que sí está circulando de forma importante entonces la decisión fue el sacrificio y la suspensión de la producción hasta que no se tenga un conocimiento mayor de cómo se comporta la enfermedad ¿no? y esto deja una pregunta pues también para la reflexión y los otros mustélidos con los que nosotros convivimos cotidianamente como los hurones y hasta ahora bueno afortunadamente en cautiverio solamente se ha encontrado me parece un caso de un hurón que yo sepa pero no más entonces pues simplemente había que tener cierta atención y cierta vigilancia con el comportamiento de signos de estos animales que afortunadamente no son en comparación pues nada son muy poquitos comparados con la tendencia de perros o de gatos ¿no? que esos números son masivos y de millones y que aún así los números de casos han sido muy poquitos ¿no? entonces esperemos que en el caso de los hurones la situación sea igual es decir que no se presenten casos en números significativos y que no representen un problema y yo esperaría que no porque insisto parte de la cuestión que pasó en las granjas productoras de visones tiene que ver con los números de animales que estaban en altas densidades en unidad productiva entonces cuando estas altas densidades no se presentan la posibilidad de infección puede existir por la convivencia con el hombre pero no el potencial de 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 mutación el potencial mutagénico por irse transmitiendo este rápidamente de un individuo a otro entonces esperemos que esto que esto siga con ese curso y que hasta ahí llegue este problema así es como bien comenta el doctor Monroy muy importante también lo que señala de hecho SOETIS este laboratorio sacó me parece una una vacuna le le proporcionó vacunas experimentales al zoológico de San Diego para la cuestión de los gorilas que se infectaron por SARS-CoV-2 pero que también mencionan que puede pueden ayudar a los mustélidos estas vacunas entonces bueno todavía están en vamos a ver que creo que vamos a estar por supuesto pendiente de lo que nos vayan los datos que nos arrojando muy bien Julián Juárez Águila ¿se pueden volver a enfermar los animales que ya han tenido el virus? Otra pregunta muy buena este ya sabemos que cuando alguien dice que una pregunta es muy buena porque normalmente no conoce la respuesta otra vez siendo tan poquito los números que tenemos de animales infectados pues no existe todavía una respuesta yo podría adelantar que muy probablemente sí como ha ocurrido en los humanos aunque no sea la regla pero hay humanos que se han infectado más de una vez ya se recuperaron pasa el tiempo se vuelven a exponer y se enferman ¿por qué? porque la inmunidad pues es así no nos protege al 100% sino que este tenemos mecanismos de inmunidad a corto plazo y otros a largo plazo y a veces hasta que llega una segunda infección es cuando la inmunidad ya se desata digamos un poquito más fuerte por eso muchas vacunas vienen en dos partes justamente para dar la primera dosis y la segunda y esto genera un incremento en la respuesta inmunológica mucho más alto entonces yo no dudaría en que los animales puedan volverse a enfermar pero tampoco tengo una evidencia todavía comprobada de que esto pueda ocurrir yo diría que es probable y que bueno también otra vez va a depender de la exposición al riesgo con humanos muchas gracias doctor Libro Arco nos comenta excelente exposición doctor Monroy despejas muchas dudas felicidades muchas gracias por continuar con nosotros Pedro nos comenta doctor creo que también debemos tener mucha precaución con los roedores como los hamster ya que de acuerdo con estudios al menos para la investigación son modelos de infección para coronavirus si efectivamente este pues vamos a tener precaución con con todas las especies ¿no? cuando cuando nos enfrentamos a enfermedades nuevas pues son problemas nuevos y no tenemos todavía las respuestas porque no han ocurrido todas las probabilidades que se nos pudieran este imaginar que pudiéramos imaginar eso que quiere decir bueno este si los hamsters son animales que se están utilizando justamente para la la experimentación y para la el mantenimiento del virus en condiciones de laboratorio y es de esperar que los hamsters domésticos pues tengan también cierto nivel de susceptibilidad y que por lo tanto también se puedan infectar no recuerdo haber visto casos documentados de hamsters domésticos pero puede ser que los haya pero tal vez también tiene que ver con los números y de alguna manera los hamsters están un poquito más aislados o en su vida más separados de nosotros que nuestros perros o nuestros gatos porque los perros y gatos se mueven con libertad en la casa y normalmente los hamsters en general los tenemos en un en un sitio particular en su pequeña casa por seguridad ellos si los dejamos sueltos pues se pueden escapar o pueden enfrentarse a la fauna de alrededor o cosas así entonces normalmente los tenemos en un cautiverio mucho más estricto normalmente pero pues también les abrimos les damos de comer los limpiamos a veces jugueteamos con ellos etcétera y pudiéramos también infectarlos esto ¿a qué nos llevaría? bueno en general cuando sobre todo si suponemos que estuvimos expuestos a la enfermedad es decir que estamos en un potencial periodo de incubación o definitivamente si estamos nosotros ya declaradamente enfermos pues hay que tener precauciones con nuestros animales es decir no vamos a usar el cubrebocas solamente en la calle sino vamos a tener que usar el cubrebocas también en casa y vamos a tener que hacer el saludo de etiqueta todo el tiempo en casa y vamos a tener que lavarnos las manos y vamos a tener que usar gel antes de servirle los alimentos y limpiarle la jaula al hámster etcétera insisto como hace rato lo decía la higiene es fundamental en esta enfermedad esta enfermedad y muchas yo diría que el 95% de las enfermedades o tal vez más tienen una capacidad de prevención a través de medidas básicas de higiene entonces si nosotros tenemos medidas básicas de higiene en casa si ventilamos si mantenemos iluminado adentro que entre el sol si mantenemos limpio desinfectado barremos trapeamos lavamos nuestros trastes los de nuestros animales tenemos higiene nos lavamos las manos usamos el cubrebocas en casa sobre todo si estamos enfermos o insisto potencialmente infectados podemos disminuir el riesgo de enfermarlos si los hamsters y pues podríamos pensar en cualquiera de nuestros animales que tengamos en cautiverio pero si son de las especies potencialmente muy susceptibles así es doctor muy importante tener esto en cuenta hay que también tener en cuenta como lo hemos mencionado anteriormente que muchos de estos animales han sido infectados también en condiciones experimentales no condiciones naturales así que bueno también para tomar en cuenta Marlene nos pregunta disculpe doctor no sé si ya lo mencionaron ha habido casos de perros domésticos ya habíamos mencionado algunos datos ajá si si ha habido este yo le recomiendo me compartió Andrea una página que es estupenda la de la A la A la Asociación Americana de Médicos Veterinarios este que tiene un desglose excelente de de casos en Estados Unidos de casos bueno de animales de compañía en Estados Unidos casos de animales de compañía en todo el mundo de animales silvestres o en cautiverio también en fin caso por caso todos los están ahí este notificando inclusive aparecen los los siete casos identificados en México por la escena SICA que que son insisto más bien animales que dieron positivos más que casos o sea fueron resultados de investigación epidemiológica de búsqueda propositiva en de animales que eran propiedad de personas que habían sido enfermas que habían estado enfermas este y se encontró no entonces si si se presenta en casos en perros pero la verdad es que los gatos parecen ser un poquito más susceptibles que los perros los perros parecen más resistentes a los a los felinos en general los félidos parece que les pega más este porque lo hemos encontrado el el tigre de montaña el otro de tigres y leopardo de las nieves leopardo de las nieves ese mero leopardo de las nieves tigres los primeros félidos detectados fueron en el bronx en el zoológico del bronx un grupo de tigres y leones y aquí otra vez tenemos que darnos cuenta de lo difícil que es este asunto en los animales se dio por positivos a todo ese grupo de animales a toda esa este manada o esas dos manadas las de los tigres y las de los leones pero solamente se hizo una prueba diagnóstica ¿por qué? pues a ver quién es el el sabroso colega que le mete un hisopo a la nariz a un tigre ¿no? a ver quédate quieto si a un gato no se lo podemos meter así tranquilamente no es algo fácil este ahora tratemos de hacérselo a un tigre ¿no? entonces para hacer esto es un manejo muy complicado tuvieron que anestesiar a esa era una tigresa una hembra este y ya tomaron la muestra el hisopo y dijeron esta dio positiva ok todos están positivos ya por default no hicieron las 10 o 15 pruebas de todos los animales que estaban involucrados porque es un riesgo innecesario muy alto ¿para qué? por eso cuando al inicio de la entrevista preguntaban que si teníamos que hacer las pruebas o no a los animales pues yo otra vez me pregunto mucho ¿para qué? si hay una asociación este temporal con casos humanos y un par de semanas después se presentan los animales y son los signos muy parecidos casi seguro es ¿no? punto ya no tenemos por qué atormentar al animal con la prueba este lo podemos hacer para confirmar pues sí sí se puede ¿no? pero no siempre es factible este y en el caso de los animales silvestres o este en cautiverio pues esto es mucho más complicado por el riesgo del manejo acuérdense de Bantú todo el desastre que fue este el puército gorila porque para movilizarlo tenían que anestesiarlo y pues no resistió la anestesia ¿no? y después se fueron encima de los colegas jamás posible bueno se quiere hacer un manejo reproductivo con el animal para preservar la especie pues resulta que a la especie hay que manejar la anestesiada porque son animales que inclusive se pueden lastimar a sí mismos nada más por trasladarlos ahora tomarles una prueba y todo no es fácil en el caso de los gorilas que en San Diego que menciona Andrea este que vacunaron son hermosos y están perfectamente bien educados porque fueron y pusieron el brazo se portan mejor que nosotros en los senos de vacunación en las ciudades ¿no? es una maravilla pero este pero no todos los animales están tan acostumbrados al manejo entonces no es fácil hacer estos manejos este ya no digamos clínicos simplemente de diagnóstico con los animales ¿no? si a veces hay perros que no necesitan veterinarios sino domador para tomar una muestra pues ahora imaginémonos con animales bueno gorilas tigres en fin no es tarea fácil como bien comentó así que bueno vamos a continuar con los comentarios gracias por seguirnos Verónica Morales buenas tardes después de todo lo que he escuchado en esta charla llegó a la conclusión que el cuidado y las acciones que realicemos durante la atención a las mascotas pueden ser el factor detonante a muchas de las afecciones que presenten definitivamente sí 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 definitivamente este tener mascotas tener animales de compañía ya preferimos llamarles animales de compañía que mascotas pero tener animales implica una enorme responsabilidad por ahí leía el otro día un meme muy ilustrativo de la visión que la gente tiene dicen yo no tengo hijos porque francamente no tengo tiempo de atenderlos ni dinero mejor tengo perros o gatos espérame también están tiempo y dinero los perros y los gatos entonces si no tienes tiempo y dinero ni paciencia para atender un hijo tampoco tengas una mascota mejor ten este pues un juguete o algo que no lo requiera los animales requieren de nuestra atención se enferman o no se enferman en la medida en que nosotros los cuidamos les damos de comer lo que necesitan los vacunamos los desparasitamos los llevamos con los especialistas a que los atiendan si y no digo conmigo yo no me dedico a las pequeñas especies yo no hago clínica pero con los colegas que hay muchísimos entonces este todo necesitamos si vamos a tener un animal de compañía hacernos responsables de ellos efectivamente es muy importante que nos quede claro que los animales requieren atención necesitamos saber qué van a comer con qué frecuencia hay que cambiar los alimentos claro y que darle de acuerdo a su edad a su edad a su raza a su todas las características y nadie excepto el médico veterinario puede decirnos qué es lo que necesita comer a lo mejor nosotros vemos anuncios de animalitos preciosos que decimos ay yo le quiero dar de comer eso a mi animalito para que sea igual hay que consultarlo con el médico veterinario así es qué puede hacer etcétera si vivimos en una casa pequeña no podemos tener un animal grande no podemos tener un animal grande no debemos por él y por nosotros así es animales de compañía adecuados a nuestras posibilidades no es que vive en un cuartito redondo y quiero a fuerzas un animal bueno ahí están los hámsters o un pececito o los gatos que la verdad se adaptan muy bien a los espacios pero mucha gente dice pues voy a abrir la ventana para que el gato salga a hacer sus necesidades y aquí tenemos que ser conscientes los gatos no deben de salir a hacer sus necesidades por ahí porque así es como se ganan enemigos van defecan en las azoteas del vecino y después nos preguntamos por qué el vecino los quiere envenenar así es si uno quiere tener un animal uno tiene que hacerse responsabilidad hay que ponerle arenero hay que ponerle comida todas las cosas a los animales así es hay que tener responsabilidad recordemos los animales no son juguetes no son solamente que para no sentirme solo los animales son una responsabilidad ok muy importante tener en cuenta esto estupenda tarde para todos y gracias doctor por compartir la información gracias Verónica Morales Gabriela Vázquez Ugalde nos pregunta animales acuáticos mascotas como tortugas peces están presentando contagios o no tienen riesgo no se han identificado lo único asociado que he encontrado yo por ahí fueron unos camarones pero curiosamente no estaban enfermos este y aquí uno piensa si esto es una cuestión sanitaria o política China que fue el país de donde surgió este COVID le reclamó a Noruega el haber enviado unos camarones que tenían COVID pero resulta que era en el empaque era por fuera y entonces Noruega dijo espérame yo empaque esto bien y si se te contaminó allá es tu problema y no mío no hay nada asociado hasta ahora que se haya demostrado tortugas reptiles o peces no descarto que pueda ocurrir porque insisto no hay riesgo cero de nada pero es extraordinariamente poco probable que se lleguen a involucrar estas especies hasta ahora es decir no tendríamos por qué preocuparnos por el momento de estas especies así es todavía no hay evidencia ya hemos mencionado algunos de los animales que sí hay evidencia que se han contagiado pero bueno por ahora no hay evidencia de animales acuáticos Diego Reina nos dice existe la posibilidad de que el virus ahora que afecta animales domésticos pueda presentarse en otras especies animales como porcinos o bovinos coronavirus sí pero de hecho no el SARS-CoV-2 es muy poco probable que ocurra tenemos alfa coronavirus beta coronavirus alfa beta gamma y hasta delta coronavirus pero son bastante específicos en términos de hay una proteína que está en las coronas del lo que le llamamos la corona del virus que se llama proteína spike o espiga que es este digamos la llave que tiene diferentes combinaciones estas llaves no entran en bovinos y no entran en aves y no entran en cerdos hay otros coronavirus hay muchísimos coronavirus que afectan ya mencionamos al principio de la plática algunos de ellos que afectan a los cerdos que afectan a las aves que afectan a los bovinos y que no nos afectan a nosotros curiosamente entonces el SARS-CoV-2 hasta ahora no se ha encontrado en ninguna de estas especies ni en bovinos ni en cerdos ni en aves y no hay ninguna posibilidad real en términos de que estos animales no tienen esa cerradura que si tiene el SARS-CoV-2 digamos que entra en donde entre la llave que tiene el SARS-CoV-2 para poder penetrar las células es decir no existen biológicamente posibilidades por el momento y así llega a mutar pues muy probablemente sea porque se transformó en otro virus el cual a lo mejor ya ni siquiera nos afecta a nosotros pero por el momento no tendremos que pensar en que se van a presentar en animales de producción como el de mama claro no hay como les comentamos reiteramos no hay evidencia y como bien comenta el doctor hay otros tipos de coronavirus incluso el felino y que no tenemos mucho conocimiento de todo esto pero no va a afectar a todas las especies y de hecho nos estamos enfrentando a uno totalmente nuevo por eso no hay no hay evidencia muy bien libero arco nos dice felicidades a siempre animal siempre con temas de actualidad en la divulgación de la ciencia enfocada a los animales muchísimas gracias libero arco por seguirnos a medievanos wow que fuerte importante información muchas gracias por seguirnos también nos menciona creo que ahora más que nunca con esta pandemia hay que ponerles atención a los animales así es es muy importante continuar con las investigaciones Pedro nos comenta excelentes observaciones y consejos doctores se necesita hacer mucha conciencia sobre el cuidado de nuestras mascotas desde luego no podríamos estar más de acuerdo así es a veces son hasta depredadores naturales los gatos cuando los dejamos salir sin control o los perros pueden agredir niños en fin hay muchas cosas que pueden ocurrir y tener animales implica una responsabilidad muy grande como ya lo dijo Andrea no regalemos animales a personas que no lo pidieron y que no saben y que no tienen conciencia de qué se trata los animales no son en lugar de hijos para sustituir o suplir una carencia emocional si uno quiere tener un animal está muy bien si los animales definitivamente si nos nos retribuyen emocionalmente mucho nos acompañan etcétera pero no están para servir no son seres vivos que debemos entender que debemos respetar su espacio y su tiempo si ellos no quieren estar con nosotros como cualquier otra persona o como cualquier otro ser vivo pues tenemos que aprender a respetar eso comprenderlos y asesorarnos de expertos que por cierto cobran por esa asesoría se llama consulta y como cuando vamos con llevamos nuestro coche al mecánico hay que preguntarle al especialista oiga puedo salir a carretera aunque el coche no esté fallando y él nos dirá que sí hace una revisión y nos cobra pues igual con los animales los colegas cobran por las consultas este nomás vengo a hacerle una pregunta esa pregunta se llama consulta y hay que pagarla así es doctor muy importante y bueno como ya les hemos comentado por favor también esta parte que comenta el doctor de tener responsabilidad con nuestras mascotas no es motivo de abandonarlas el que ahora sepamos que pueden infectarse con SARS-CoV-2 muchas veces es porque nosotros nos infectamos y pasamos la infección a ellos no hay evidencia de que ellos nos puedan transmitir la infección a nosotros así que por favor hay que tener muchísimo cuidado con esto de querer abandonarlos ya han habido reportes en diferentes clínicas hospitales que llegan animalitos ahí abandonados por el miedo precisamente que se generó a partir de que se supo pues esta información recordemos que todavía siguen investigaciones es importante reiterar eso para quienes se unieron después a esta plática importante reiterar que todavía hace falta investigación de cómo se desarrolla incluso el virus en los animales de compañía muchas veces ha sido pues con fines experimentales que se induce el virus a los animales de compañía pero por favor que este pánico no nos haga abandonar a nuestras mascotas así que muy importante doctor ya vamos con el tema podríamos hablar muchísimo tiempo porque da para mucho pero bueno vamos a vamos a tener les prometemos que vamos a tener próximos programas con más información importante gracias a todos los que nos han seguido Ahmed nos dice ¿hay algún riesgo la convivencia de personas con COVID y sus mascotas? bueno sí yo creo que se recomendaría no tener contacto con las mascotas mientras una persona está infectada así es sí lo mencionaste por ahí del principio pero los consideremos a los animales exactamente como con otros otras personas con las que podríamos convivir en casa entonces si estamos enfermos mantenemos en una habitación aislados quizás si necesitaríamos o querríamos la compañía de nuestro animal para apapacharlo o para sentirnos apapachados nosotros pero pues esto no es conveniente por el propio animal por su salud entonces es mejor evitar estar cerca de ellos utilizar cubrebocas cuando si no somos si no hay nadie más en casa y tenemos que atenderlos pues tener todas las precauciones este de como si fuera otro ser humano porque podemos contagiarlo esos serían los cuidados exactamente los mismos con los que tendríamos con un con un ser humano así es doctor muy bien por último bueno ya Arturo nos dice muchas felicidades a siempre animal por su constancia en la tarea de divulgación científica y al doctor Francisco Monroy por el tiempo y los consejos e información otorgados muchísimas gracias Arturo un placer tenerte por aquí Sara Romero muchas gracias gracias a ti por seguirnos y Pedro nos comenta muchas gracias y muchísimas felicidades doctores muchas gracias Pedro y gracias también porque Pedro ha estado colaborando con nosotros nos proporciona información le agradecemos muchísimo por mantenernos también al tanto excelente doctor y farmacéutico Ahmed Lievanos muchas gracias por la información gracias y Libero Arco excelente programa muchas gracias Andrea y al doctor Monroy bueno amigos con esto finalizamos la transmisión del día de hoy muchísimas gracias doctor Monroy por acompañarnos es un placer y que no sea no va a ser seguramente el último programa vamos a tener muchos más con mucha información para compartir al contrario Andrea muchísimas gracias a ti a todo tu público sus preguntas muy interesantes este y les pido a todos infórmense busquen informaciones en fuentes confiables a veces nos llegan por whatsapp y por cadenas y por cosas así pues no sé información que puede preocuparnos siempre hay que tomar las cosas con serenidad los problemas existen definitivamente tenemos una pandemia esto es real pero el cómo la afrontemos y qué tan bien o mal vayamos bien librados o mal librados salgamos de esto va a depender en mucho pues de lo que nosotros mismos hagamos y de la información que con la cual basemos nosotros las acciones que llevamos a cabo para prevenir estos problemas o tratar de controlarlos gracias Andrea por el tiempo y con todo gusto las veces que quieras por aquí estaré acompañándonos muchas gracias doctor por último Marisela Navarro muchas gracias información que cura me falta mi rosa Marisela pero sí información que cura libre marco excelente programa muchas gracias Pilar gran conferencia muchas gracias pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy finalizamos esta transmisión nos vemos próximamente con más en siempre animal su espacio favorito de divulgación científica y bienestar animal hasta pronto chao